Anduve solo malgastándome la vida Yo no sabía, yo no podía Las dudas y el tema jugaba siempre conmigo Yo lo sabía pero no podía Hasta que llegaste Tú Me liberaste Y me salvaste Tú eres música Tú eres música Tú eres música Tú eres música Ahora vivo enamorado de la vida Ella cambió mi tristeza en alegría Fuiste melodía a mi corazón Perfecta armonía que me conquistó Hasta que llegaste Tú Me liberaste Y me salvaste Tú eres música Tú eres música Cuando más tú necesitabas fue que tú llegaste El vacío que había en mí tú lo llenaste De todos mis pasados tú te olvidaste Me acercaste Y me la restauraste Tú eres música Tú eres música Tú eres música Ahí viene el tren Tú eres música ¡Gracias!